Bajo la estrategia de internacionalización del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa, estuvimos en la feria de defensa más grande de Europa y del mundo, Eurosatori, entre el 13 y el 17 de junio. ¿Qué hicimos allí? Tuvimos reuniones con diferentes delegaciones en tres sentidos principales. El primero, un desarrollo comercial de nuestra industria militar, de compartir todos los avances tecnológicos y también nuestros productos. Adicionalmente, hicimos relaciones también para transferencia tecnológica. Nos reunimos con varias delegaciones para mirar cómo ellos están desarrollando en sus grupos empresariales el sector defensa y la tecnología en producción y también los avances tecnológicos en los sectores de tierra, mar y aire de defensa. Este fue un gran éxito para nuestra industria militar. Era la primera vez que como Colombia tuvimos un stand allí con todas nuestras empresas representadas, pero especialmente con cuatro que fueron a vender sus productos. El Fondo Rotatorio de la Policía, que hizo grandes contactos para el tema de uniformes y de transferencia tecnológica. La CIA, que es nuestra Corporación Industrial Aeronáutica Colombiana. Codaltec, que es nuestra empresa de tecnología, de alta tecnología en el sector defensa. E Indumil, que es la estrella de nuestro grupo social empresarial del sector defensa. Uno de nuestros hitos en el sector defensa es la posibilidad de participar y realizar ferias de comercialización y de construcción de contactos de transferencia tecnológica para nuestra industria militar y para todo el grupo social empresarial del sector defensa. En Eurosatori 2022 tuvimos la oportunidad de lanzar Expo Defensa 2023, que se llevará a cabo en el mes de noviembre del día 27 al día 29, aquí en Bogotá, con Corferias. Uno de nuestros aliados es uno de los expositores y promotores de Eurosatori. Por eso lanzamos nuestra feria Expo Defensa 2023 en el marco de esta feria, que es la más grande de Europa y del mundo. Por eso queremos invitarlos a todos, que estén muy pendientes del desarrollo que viene de aquí adelante y de la promoción de Expo Defensa 2023 y que podamos asistir a seguir viendo el desarrollo y apoyar el desarrollo de nuestra industria militar en Colombia.